Fue así como un grupo de personas la noche de este miércoles se concentraron en la presidencia auxiliar de Santa Rosa, esto en el municipio de Tecamachalco, luego de denunciar supuestos fraudes de quienes acudieron hasta este lugar para ofrecerles créditos por viviendas, a decir de las víctimas les pedían cantidades que van desde los 20 mil pesos para tomarlos en cuenta y mensualidades desde 350 pesos hasta los 3 mil pesos, denunciaron que aproximadamente son 930 personas las afectadas por lo que esta situación generó que una persona fuera retenida en estas instalaciones, esto evidentemente movilizó a elementos de la policía estatal y de la guardia nacional, asimismo personal del ayuntamiento de Tecamachalco se trasladó hasta esta junta auxiliar para entablar diálogo con el grupo de quejosos, hasta esta hora cuando estamos cerrando esta cápsula informativa todavía permanecían en este lugar. Se espera que en las próximas horas las propias autoridades emitan un comunicado de prensa para informar la situación respecto a esta situación que nos trae el recuerdo de lo que en su momento fue la flor de la abundancia donde también hubo muchas personas que fueron defraudadas. También estaremos publicando en nuestra página de internet que no es la única junta auxiliar donde se registra este tipo de situaciones. Tenemos reportes de Alceseca y de la Purísima de Hidalgo. La información completa la estaremos publicando en breve en nuestra página de internet. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este miércoles 21 de octubre. Iniciamos en el municipio de Quecholac ya que continúa en la búsqueda de personas desaparecidas en la región. Esto con el apoyo de las autoridades. La dependencia encargada de estas investigaciones acudió hasta predios de este municipio con el apoyo de la Guardia Nacional de la Sedena y también de personal especializado quienes ingresaron a uno de estos pozos para iniciar las investigaciones y sobre todo para dar con el paradero de posibles restos humanos. Y durante la madrugada de este miércoles en el municipio de Acatzingo un elemento de la policía municipal fue atropellado perdiendo la vida y otro más resultó herido por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Este hecho se registró luego de un operativo que estaban implementando en la carretera Acatzingo-Jalapa y al marcarle el alto a un tractocamión, este hizo caso omiso para luego darse a la fuga. Y una buena noticia, el Congreso del Estado de Puebla aprobó incrementar las sanciones para quienes maltraten a los animales. Pongan atención. Quienes se roben una mascota pueden hacerse acreedores de seis meses a dos años de prisión. Quienes además de que se roben la mascota todavía tengan el cinismo de pedir dinero pueden alcanzar una sentencia de uno a cuatro años de prisión. Y quienes asesinen a una mascota pueden alcanzar penas de cuatro hasta ocho años de prisión. Y regresamos al municipio de Tecamachalco ya que este día el gobierno del Estado de Puebla lanzó la licitación para la construcción de 23 obras en la entidad poblana. La mayoría de estas se refiere a infraestructura educativa. Y en el caso particular del municipio de Tecamachalco se trata de las nuevas instalaciones de la secundaria Jesús Reyes Heroles. Esta que se encuentra en lo que fuera la extinta preparatoria regional Enrique Cabrera Barroso y donde también hace muchos años albergara a la ESMAC. Dicha obra constará de tres aulas didácticas en un edificio además dirección, módulo sanitario y otro edificio el cual consiste en tres aulas didácticas también obra exterior como es el caso de la plaza cívica, andadores, acceso y barda perimetral. Y por último vamos a finalizar esta cápsula informativa con las cifras respecto al COVID-19 y la información que dio a conocer este día la Secretaría de Salud del gobierno del Estado de Puebla donde puntualizaron que solamente dos municipios de la región de Tecamachalco tuvieron incrementos en los casos positivos. Los municipios de Quecholac y de Tecali de Herrera. Es importante seguir fomentando el uso obligatorio de cubrebocas, también lavarse las manos frecuentemente, gel antibacterial y sobre todo evitar acudir a eventos multitudinarios. Andan promoviendo por ahí un baile, una radio pirata. Eso solamente es un foco de infección y desafortunadamente depende ya de nosotros el acudir o no, el ser parte de las estadísticas, de las defunciones y lamentablemente durante este año las cifras incrementó exponencialmente. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Los invito para que sigan informados a través de nuestra página de internet donde también hemos publicado la información respecto a la lepra ya que han estado circulando diferentes notas periodísticas en torno a que también hay casos en la entidad poblana. Sin embargo, a través de un comunicado de prensa, la propia Secretaría de Salud informó dicha situación al respecto. Así es que vamos a escuchar parte de lo que comentó el Secretario de Salud. No hay casos nuevos de lepra. Se reportaron en 2015 10 personas a los cuales se les diagnosticó con biopsia fueron positivos y son los que están en seguimiento. No es un problema de salud pública en el Estado. Y no hemos tenido a partir de esa fecha ningún caso nuevo de lepra. Es la información más importante que tenemos hasta el momento. Los invito para que sigan informados a través de nuestra página de internet, nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hacen, compartan la cápsula para que más personas puedan informarse de los acontecimientos más importantes de la región de Tecamachalco. Yo les deseo un excelente jueves y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. Gracias.